El último resultado registrado al interior de Independiente fue negativo en manos del cuadro lojano. Ahora, por la décima novena fecha, tendrán un escalón exigente en Liga Deportiva Universitaria. Este miércoles a partir de las 15 horas con 30 minutos en San Golquí. Lo positivo, la reaparición del mediocampista Domingo Martínez. Seguro ningún jugador querría perderse un partido así. Creo que es un partido motivante por lo que significa Liga. Está peleando la punta también. Creo que nosotros con la necesidad de salir de la mala ubicación donde estamos, trataremos de hacer un buen partido. Y otro jugador que cumplió la fecha de suspensión es Franklin Corozo. Mientras tanto, Andrés Oña tentativamente sería titular ante los Alvos en reemplazo de Jaime Caicedo. Es enorme la responsabilidad, digo, cuando al frente tendrán a Liga este miércoles. Sí, como todo el mundo sabe, un partido muy importante, un partido muy complicado y como digo, Dios quiera poder tener la oportunidad y demostrar. El cuerpo médico espera la pronta recuperación del paraguayo Richard Estirarribia en un plantel comprometido con la penúltima posición con 17 unidades.